desde 1974 hay un coche que ha ocupado muchas revistas muchas portadas y es un compacto un compacto alemán que nació en esa época y desde entonces no ha dejado de tener éxito y de cuál hablamos del volkswagen golf en este caso tenemos el acabado r-line con un motor tdi de 150 caballos así que le damos la bienvenida al garaje supermotor online y vamos a probarlo a fondo acompáñanos y 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 típica línea marcada haciendo de una cintura pero bueno en realidad no hay mucho diseño en las puertas y por último este saliente en el faldón lateral para seguir dando y aportando ese carácter deportivo al coche y y y y y y ahora continuamos con la zaga como ya he dicho lo que más resalta el spoiler que lleva este acabado R line es sencillo tiene un diseño no muy contundente pero le queda realmente bien y va acompañado de estos laterales también en negro piano que parece una carga aerodinámica y demás pero en realidad es estética pura y dura seguimos teniendo una luneta trasera bastante corta muy vertical para dar esa musculatura esa gordura tan característica a este gol seguimos para abajo y tenemos las ópticas en este caso tenemos las ópticas full led incluso con intermitentes dinámicos luego los enseñaremos y la verdad es que tiene un diseño bastante sencillo pero luego la configuración de los leds le quedan muy bien y llaman bastante la atención por último vamos a analizar un poco el parachoques el parachoques tiene bastante línea en este caso sí tenemos una línea horizontal bastante ancha para aportar más anchura al coche aunque sea a la vista y luego si bajamos tenemos del mismo color que la carrocería la zona de matrícula y abajo del todo tenemos una especie de difusor un embellecedor de esos tubos de escape que como siempre ya no nos sorprende serían estas aberturas cromadas que al final tiene una tapa es decir tenemos un tubo de escape oculto bajo este parachoques y que nos queda el maletero así que vamos a verlo accionamiento manual en este caso y aquí tenemos el mismo maletero que tenemos en el seat león en el audi a3 tenemos cerca de 400 litros de capacidad y la única novedad que también incluyen sus hermanos del grupo va es el doble fondo que ahora podremos configurar a nuestro gusto para aprovechar más o menos el espacio de este maletero no tenemos tiradores para accionar el pliegue de los asientos de la segunda fila pero bueno llegamos fácilmente desde aquí o sea que no causan mucha molestia como gadgets o detalles en este maletero pues tenemos iluminación led en su interior y una toma de 12 voltios ahí a la derecha acompañado también de en ambos lados tenemos para enganchar bolsas o pequeños objetos para que se queden fijos bajo la tapa del maletero vemos una rueda de galleta en este caso sobredimensionada de 18 pulgadas y en el medio el equipo de subwoofer del equipo de sonido que luego también hablaremos del equipo Dynaudio de Volkswagen ya hemos visto todo por fuera así que vamos al habitáculo vamos a ver el acceso que tal sin ningún problema tenemos un marco de ventana muy alto con unas formas rectangulares que facilitan mucho el acceso eso sí tenemos mucha altura en la zona baja del marco de la puerta pero se accede muy bien una vez dentro con el asiento situado en nuestra posición de 1,74 el espacio es más que sobrado tenemos hueco debajo del asiento para meter los pies y poder moverlos sin problema nos faltan aún 8 dedos o 10 para para tocar con las rodillas en el asiento y la verdad es que es cómodo lo único lo primero que noto es el respaldo un pelín duro pero también coge la forma bastante bien de la espalda no son completamente rectos así que agarran bien y eso es de agradecer en cuanto a la base es mullida es cómoda también nos agarra un poco como podéis ver tiene esta pequeña este pequeño hundimiento que nos hace estar en nuestro sitio en caso de curvas viene bastante bien la altura al techo pues vamos sobrados no tenemos un diseño muy coupé el techo no baja casi en este modelo así que nos sobra todavía bastante para tocar ahora que viene al techo tenemos aquí en este acabado r-line podemos optar por la iluminación interior en led que incluye el techo negro y la iluminación en led tanto delante como en la parte trasera y ahora vamos a hablar un poco de acabados volvagen últimamente está incorporando unos acabados cercanos a skoda y a seat y que la gente empieza a quejarse un poco vamos a ver si es verdad estamos en un error line cuesta un poco más de 30 mil euros y por ejemplo tenemos unos asientos en tela bastante demasiado sencillos no da sensación de calidad son cómodos son ergonómicos pero si necesitamos un plus ya que estamos pagando por una marca que se sitúa a medio camino entre lo premium y lo generalista el resto de materiales pues tenemos todas las puertas son en plástico duro la única zona de tela encima es en la zona de los de los codos podría ser un poco un acabado en piel como si lleva el león o el skoda caros que vimos hace muy poco entonces si se echa en falta un pelín más de calidad por lo demás pues tenemos inserciones en imitación de acero un símil de carbono que bueno si le sienta bien a este acabado de relain pero por lo demás tenemos acabados muy sencillos y muy justos digamos para este tipo de coche en la plaza trasera también tenemos en el túnel una salida de aireación que va relacionada con la climatización de delante es decir no podremos elegir nuestra nuestra temperatura ideal aquí detrás ahora vamos a ver la plaza central como siempre en el grupo va tenemos un túnel muy muy intrusivo es casi imposible ponernos encima de él porque iríamos muy incómodos así que nos obliga a abrir las piernas e ir molestando a los acompañantes los pies se siguen pudiendo meter debajo del asiento o sea podemos más o menos maniobrar en esta plaza la altura al techo todavía seguimos sobrados en ese aspecto no hay ninguna pega la base vamos un pelín más altos por lo tanto y más adelantados así que podremos contrapear nos bastante bien con los compañeros de los laterales así que es una plaza bastante bien aprovechada excepto por el túnel y vamos a ver si tiene anclajes isofix y si como cabía de esperar tenemos aquí los anclajes tan útiles para las familias y nada ya hemos visto todo en esta segunda fila así que vamos para adelante en las plazas delanteras lo primero que llama la atención es el aire deportivo que nos aporta sobre todo el volante es un volante específico con el acabado r-line donde vemos aquí el logo y esto esta inserción de acero y llevamos un volante con un aro bastante grande achatado por abajo y con el grueso perfecto digamos puede ser un poco más grueso pero bueno se maneja bien es cómodo y tiene muy buena calidad en cuanto a diseño se asemeja mucho al de otros modelos de la marca incluso el polo tiene el mismo la misma configuración de botonería puede ser un poco excedido en la colocación de tanto botón en comparación con los con los seat o los audi son más minimalistas pero la verdad que tenemos los botones necesarios para para el manejo completo del info detenimiento como de los parámetros del coche en este en esta unidad de prueba tenemos el cuadro de instrumentos digital o digital cockpit donde tendremos toda la información se ve muy bien tiene una definición excelente la única pega es que al menos en esta unidad la configuración no es tan completa como en otros coches que hemos probado ya con este sistema ya sean audi el cupra teca que probamos hace hace poco y no se puede jugar tanto con la estética y demás seguimos manteniendo dos relojes el navegador no lo vemos en la pantalla central pese a llevarlo incluido son cosas que se notan un poquito que sean se han quedado un poco atrás al menos en esta edición del golf siguiendo con el apartado tecnológico tenemos esta gran pantalla sigue mal situada debido al diseño de la de todo el salpicadero del coche la tenemos un poco baja pero el tamaño es ideal el manejo es muy sencillo la interfaz funciona de maravilla va perfectamente el equipo de navegación nos recuerda un poco a ediciones anteriores del grupo va tiene así un diseño bastante poco serio poco futurista y en este caso yo creo que la mayoría nos gusta tener un navegador y una apariencia de pantalla que nos transporte un poco al futuro pero lo dicho no no tiene ninguna pega la pantalla en sí justo debajo de la pantalla tenemos unos mandos de climatización que ya conocemos más que de sobra ya que llevan instalándose en este en el grupo back desde antes de 2012 pero la baza que tiene es que el manejo es lo más sencillo es de los mejores climatizadores que hay aún en el mercado con tres sencillas ruedas podemos manejar la climatización bizona y con cuatro botones más el resto de accionamientos del aire acondicionado debajo tenemos una guanterita que se cierra con esta tapa que la verdad que queda muy bien enrasada la única pega que no tenemos un cargador inalámbrico ya que las formas del fondo no son planas siguiendo con la consola central tenemos en este caso el cambio de ese g7 ya conocido del grupo y un diseño de palanca sencillo un poco deportivo tiene tiene aires de coche un poco racing y ya por aquí detrás tenemos el accionamiento del freno de mano y aquí bajo esta etapa dos posavasos todo muy sencillo y un hueco aquí para dejar pequeños objetos como la llave en este caso ya que tenemos el botón del star engine aquí integrado el apoyar brazos otro detalle podría llevar piel es más agradable da más sensación de calidad y tampoco creo que les cueste tanto meterlo en su interior tenemos un pequeño hueco para guardar todo tipo de objetos es profundo pero bueno la red en las dimensiones son bastante reducidas como ya hemos visto en la parte trasera son asientos muy ergonómicos agarran muy bien la espalda la verdad es un diseño muy parecido al que ya hemos visto en el sea divisa en el polo son sencillos tiene un diseño no muy grande que también nos imposibilitaría en la comunidad en las plazas traseras y la única pega una vez más es la combinación de tela y este simil de alcántara que estéticamente no queda mal pero al tacto se queda un pelín pobre siguiendo con los acabados en el salpicadero tenemos gomas blandas aquí vemos esta raya que es la que delimita la calidad de luego el plástico más más austero más ingrato a tanto a la vista como al tacto pero bueno está bien diseñado está muy bien ajustado así que a la vista no nos causa ningún problema en cuanto a las puertas pues también tenemos goma blanda en la parte superior en cuanto a la línea horizontal que atraviesa toda la puerta ya nos encontramos con plásticos duros la única zona mullida como en la parte trasera es el acabado en tela de la zona donde apoyamos el codo y ya hemos visto todo en este habitáculo sólo nos queda a ver qué tal va el tdi 2.0 de 150 caballos asociado a esta caja ya tan conocida y tan emblemática del grupo baja así que vamos a probar pues aquí estamos ya los mandos de este golf recordemos que esta unidad monta el acabado sport y como opción de paquete el acabado r-line es decir es un acabado intermedio pero estéticamente más deportivo pagando ese plus que bueno depende de del momento y de las condiciones de la marca podremos conseguir a muy buen precio o incluso de una promoción gratuita completamente así que yo creo que merece la pena porque el coche estéticamente cambia bastante con este acabado r-line bueno empecemos hablando por el motor es un 2000 tdi de 150 caballos asociado a una caja automática de siete velocidades la famosa de sg 7 qué decir de esta transmisión se comporta de maravilla son siete velocidades que engranan bien van suave responde bastante bien a lo que nosotros queremos y también al modo de conducción elegido y la verdad que no tiene ninguna pega el motor como buen motor turbodiesel de 2000 centímetros cúbicos como en este caso responde de maravilla tiene un par bastante bueno realizar las incorporaciones muy bien adelantamientos tiene mucha energía y la parte buena es que durante la prueba el consumo se ha mantenido bastante cercano a los 6 litros incluso cuando le hemos exigido más y hemos subido puertos hemos recorrido carreteras secundarias y aún así la el consumo no ha variado en exceso siempre ha estado entre el 5.5 y 6.5 es decir que la media sale en torno a esos 6 litros el tacto del acelerador del freno y demás todo depende bastante de los modos de conducción que los tenemos aquí tenemos el botón seleccionado seleccionador al lado de la palanca y podremos elegir en este caso entre los modos eco normal sport o individual individual podremos manejar los parámetros como queramos podemos llevar el motor en modo eco pero el pedal de freno que vaya más deportivo o sea podemos configurar un poco a nuestro estilo estos modos de conducción se notan mucho más con la caja automática obviamente ya que la respuesta y demás como vaya el motor de enérgico pueden variar más si el propio coche lleva las marchas a su antojo el puesto de conducción es como ya conocemos en sus hermanos audi a3 y seat león impecable o sea tenemos buena visibilidad vamos todavía bastante bajos el puesto es digamos deportivo ya simplemente de postura todo está en nuestra mano ahora incorporando el cuadro de instrumentos pues la elegibilidad de todos los parámetros del coche es mucho mejor incluso que lo era antes que no era mala la verdad que el interior en cuanto al conductor no se puede pedir mucho más o mucho quitar algún botón del volante que puede abrumar un poco pero bueno te acostumbras y al final todos son necesarios dependiendo de nuestros nuestras necesidades así que es lo que tenemos el diseño en cambio es excelente otra pega tecnológica puede ser el navegador no lo podemos ver a no ser que programemos la ruta no podemos ver el mapa en el cuadro del digital cockpit creo que es necesario de este digital cockpit aparte de mostrarnos toda la información del coche y demás y con un buen diseño la cosa es tener un buen equipo tecnológico en el coche y llama mucho la atención como ya hemos visto en otros coches del grupo va a llevar ahí el mapa en grande ya sea con google maps o no siempre es un plus de exclusividad que se agradece como decía el navegador lo veo algo anticuado no veo mucho avance en comparación con otros navegadores más antiguos del grupo pero bueno se ve bien te muestra la ruta perfectamente te da muchas opciones puedes añadir o quitar estas opciones de ruta así que va fantásticamente el equipo de audio puede ser algo de lo que más me haya sorprendido lleva el time audio con su buffer trasero y se oye de maravilla se puede configurar con modos de tipos de música o luego ya tú a tu elección configurando graves agudos y medios así que para aquel que le guste disfrutar de la música en el coche este equipo no lo dejará indiferente pese a tener una estética deportiva algo racing seguimos teniendo un motor cumplidor y un chasis sencillo un equipo de frenos sencillos pero que para en el coche perfectamente necesitamos una potencia frenado excesiva ya que tenemos un motor de lo más tranquilo y que podemos ir de hecho está más pensado para ir tranquilo aunque tenga ese reprise ese par motor siempre a nuestra disposición así que el equipo de frenado durante la prueba no hemos tenido que usarlo en exceso pero las veces que lo hemos usado como ahora que estamos en una carretera con mucha curva muy sinuosa actúa bien y no muestra ninguna fatiga la suspensión en este caso no tenemos una configuración muy marcada de la suspensión en cuanto a modos de conducción pero si se muestra muy ambigua nos puede valer para recorrer tipos de carretera como ésta sin mucho balanceo pero para nada es una suspensión dura incómoda deportiva no nos vamos muy cómodos y este es un coche tanto por motor como por chasis como suspensiones para hacer muchos kilómetros de autovía de curvas de lo que queramos como extras esta unidad de prueba cuenta con cámara trasera sensores de aparcamiento delantero y trasero control del crucero asistente de ángulo muerto asistente de cambio involuntario de carril la verdad es que va muy equipado como ya hemos visto las dos pantallas digitales de gran formato va equipado hasta arriba lo único el precio pagar más de 30.000 euros por un compacto que se queda a medio camino entre digamos el audi a3 y se acerca bastante al sea el león en cuanto a calidades hay que quererlo y te tiene que gustar bastante este coche para no pensarte aunque sea otro compacto generalista pero ya sabemos que el gol su secreto siempre ha sido algo de exclusividad y sobre todo el nombre y la historia que tiene detrás bueno pues hasta aquí la prueba de este golf r line esta es la última toma que quiero que os quedéis con ella porque demuestra un poco la continuidad del golf a lo largo de la historia sigue siendo un compacto muy válido con un chasis muy bueno incluso casi inmejorable para un compacto y que sigue aportando mucha cualidad un diseño muy elegante muy bonito y un motor que en este caso este tdi de 150 funciona de maravilla y sigue teniendo unos consumos muy bajos así que es una gran opción si nos sobran más de 30.000 euros para un compacto de gama intermedia entre lo generalista y lo premium y nada agradecer a volvague en españa la cesión de esta unidad y a vosotros no olvidéis suscribiros a nuestro canal de supermotor online en youtube a darle a la campanita para que nos lleguen todas nuestras notificaciones y a visitar nuestras redes sociales instagram facebook twitter y sobre todo el blog de supermotor online puntocom nos vemos en la próxima prueba hasta pronto un saludo